Hola que tal, como están? Hoy les voy a enseñar como cambiar el fondo de pantalla con la aplicación Fit Pro con tu Smartwatch C900 Pro Max Vean, si tu quieres un fondo de pantalla así animado, muy bonito, en excelente calidad, tenemos que ir directamente aquí a la aplicación Ojo, pero antes de cambiar el fondo tienes que tener activado tu celular con el Bluetooth o el Wi-Fi Porque si en dado caso te faltan las dos, no lo vas a poder hacer, ok? Nos vamos a ir aquí donde dice configuración de esfera La vamos a picar, esto va a tardar unos segundos porque los fondos están algo pesados Aquí te van a aparecer todos los fondos animados que puedes descargar e instalar Igual, mira, aquí hay diferentes temas, le picas aquí y te van a aparecer más fondos Le picas aquí y te van a aparecer más fondos Bueno, vamos a hacer la prueba, vamos a seleccionar cualquier tipo de fondo que está aquí Por ejemplo, a mí me gusta este en lo personal, le vamos a picar instalar Te repito, tienes que tener el celular enlazado al smartwatch y tener conexión Wi-Fi Si lo haces con datos, va a ser imposible que lo hagas, ok? Aún así tenga los mejores datos del mundo Le picamos instalar Vamos a esperar a que lo haga Consejos, sí, que no le muevas Vamos a picar que lo tienes Y observen No hay que picarle ni al celular, ni al smartwatch Tenemos que dejar que esto haga su trabajo por sí solo Hay que esperar unos segundillos Y ya está por finalizar Hay que esperar, esto tarda unos minutos No te desesperes Ahí va, ahí va, ahí va Y listo Cuando se ponga el fondo de pantalla, se va a reiniciar el smartwatch Y vean, aquí ya está el fondo de pantalla que había seleccionado Ok, vamos a abrirlo otra vez Y vean, que bonito fondo Y sería todo